Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludarlas. Aquí tenemos a Selectronic por un lado. Espérate, y voy a grabar. ¿Dónde estás, botoncito? Ahora sí, grabando en el TulaMIC. Hemos puesto esta comparativa para que ustedes puedan interpretar si o no es mejor qué o cuál micrófono. Micrófono Tula, micrófono Selectronic, Selectronic 2200A2G. Para poner en balanza y ustedes pueden escuchar naturalmente lo que vamos a grabar a una misma distancia, con el mismo texto. A la práctica nos vamos. Tenemos un texto aquí seleccionado de un trabajo que tenemos que hacer. Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. El 14 de agosto marca la fecha que cada año los manavitas, especialmente los pedernalinos, recordamos con profunda convicción cuando la misión geodésica francesa determinó la forma de la Tierra y el encuentro del primer punto en la mitad del mundo. Pedernal es ubicado al norte de Manaví. Ocupa 1,460,7 kilómetros cuadrados. Cuna de la cultura jamacoaque, atravesado por la línea ecuatorial. Un poquito más de volumen alto. Más usurradito. Asentamiento de la cultura jamacoaque, encontrada por los españoles a orillas del río Coaque, de donde se conservan algunos vestigios cerámicos. El nombre Pedernales proviene de la piedra de mar Pedernal, que se encuentra a orillas del río y playas. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Seguimos haciendo la prueba? Me van dejando su comentario y seguiremos. Este micrófono es portable, es un estudio de grabación, es una grabadora, es una interfaz de audio. Este micrófono, si no está conectado a una interfaz de audio, no funciona. Este micrófono tiene más cuerpo, más grande en su estructura. Este es más pequeñito, más un bebé. Pero cada uno tiene sus cualidades. Lo que sí, el Tula suena bien. Y más aún en un espacio acondicionado acústicamente como está el de aquí, pues funciona mejor. Queda en tus manos sin invertir 300 no sé cuántos dólares por 200 no sé cuántos dólares. Dependiendo. Depende.